En muchas ocasiones la discapacidad es un impedimento para acceder a un trabajo. En nuestro sitio web www.portavoznoticias.cl queremos compartir la historia de Mauricio Peralta, un joven diseñador de 25 años que tiene enanismo y ha tenido que golpear muchas puertas antes de ser tomado en cuenta. Su mensaje esperanzador en la nota de TVU Universidad de Concepción. La población de personas en situación de discapacidad en Chile alcanza los 2 millones y medio, cifra no menor que invita a la pregunta en qué se desempeñan, cómo viven. Para muchos puede ser un gran impedimento en su vida, pero existen historias como la de Mauricio, quien nos muestra una visión positiva sobre el enanismo que padece. Con un metro treinta de estatura y 25 años, Mauricio Peralta ha llevado una vida felizmente normal. Ha sido bueno, en realidad mi familia ha sido un pilar fundamental en mi vida. Ellos me han enseñado súper bien, me han enseñado también a exponerme, a no ocultarme independiente de la condición. Luego el proceso de la carrera fue una readaptación, de tener que aprender a hacer nuevas amistades, fue otro proceso la verdad, y también un proceso de maduración, lo cual me ayudó bastante. Hoy Mauricio ejerce su profesión de diseñador gráfico en el Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad de Concepción. Pero este joven antes tuvo que incursionar en variados trabajos. Bueno, yo primero que nada partí de planillero en el terminal de la Rengo. Después de eso traje un largo tiempo de empaque, primero en el Vígar de Leonera, y después en el líder de Concepción, perdón, el líder del Trébol. Después de eso también trabajé de recepcionista en la Inca, trabajé de repartidor de pizza. Su visión positiva e distinta sobre el enanismo lo han llevado a formar una agrupación que reúne a otros jóvenes de talla baja en la región, iniciativa con la que busca entregar un mensaje positivo inclusivo, demostrando que ellos no necesitan un trato diferente. Partió de la idea de generar un mensaje más positivo a la comunidad, de que mucha gente quizás nos ven como alguien que siempre ve las dificultades, que siempre ve los problemas, y que no somos así. También hay un gran grupo que se acepta como es, que sigue trabajando, que sigue integrándose, que no espera que lo integren. Iniciativas como esta aportan a un Chile mejor, más inclusivo y empático. Mientras Mauricio seguirá diseñando en el municipio penquista, su agrupación, Somos Iguales, con su positivo mensaje, seguirá creciendo y fomentando la inclusión. Este domingo se celebra el Día del Patrimonio. Si quieres ser parte de las actividades, las alternativas son muchas. En todo el país, en nuestra página de Facebook, podrán conocer el Museo El Buen Pastor, que reabre sus puertas luego de la restauración, después del terremoto de 2010. ¿Qué podrá encontrar allí? Yaniela Ángel, de BTV2, nos cuenta. Un viaje al pasado de más de 150 años, donde cada rincón nos habla de los gozos, esperanzas y esfuerzos de generaciones de mujeres consagradas al servicio del Señor, es lo que se podrá apreciar en el remodelado Museo del Buen Pastor. Y todo esto que hay aquí, este museo, no es otra cosa que la memoria viva de un pueblo, de una vida religiosa, una vida social, cultural, que se ha plasmado en imágenes religiosas, en esculturas, y que en el fondo nos hacen presente el ayer y el hoy de esta tierra que queremos tanto. Tras culminar las obras de restauración para los daños sufridos debido al terremoto del 2010 y una inversión superior a los 2.600 millones de pesos, este domingo reabre sus puertas nuevamente a la comunidad del Valle de Aconcagua. El complejo Buen Pastor donde se inserta el museo fue fruto de una política pública que es programa puesta en valor del patrimonio, una política pública única y novedosa que aún se mantiene. Así que nosotros tenemos que destacar que hay varios organismos públicos que han influido en esto, el Ministerio de las Públicas, las UDERE y el Gobierno Regional a través de los consejeros regionales que hay que destacar el aporte. Una nueva museología que va en la línea de potenciar el rol didáctico y pedagógico que puede cumplir un museo, donde se exponen muchos objetos litúrgicos, sacros y costumbristas, son la apuesta de este espacio. Sobre todo vamos a tener visitas guiadas, especialmente los fines de semana, va a estar abierto la comunidad educativa de San Felipe, a los colegios, vamos a tener una biblioteca interactiva también que estamos trabajando con un proyecto del Fondar para abrir esta biblioteca prontamente. El museo va a estar abierto especialmente los sábados y los domingos y también si tenemos alguna petición de alguna visita guiada se abrirá en la semana. Tenemos que arreglar, digamos, el tiempo de acuerdo a las necesidades. Fondos provenientes del gobierno regional y administrados por el Ministerio de Obras Públicas, específicamente la Dirección de Arquitectura, permitieron esta restauración que comenzó a finales del 2013. Lo que hoy alberga al museo fue la primera casa de América Latina de la Congregación del Buen Pastor, fundada en el año 1855 con la llegada de siete misioneras desde Francia. Un emprendedor magallánico buscó la forma de llevar el sabor único de los asados de magallanes a Europa. En nuestro Twitter, arroba portavostile, podrán conocer Patagonia Barbecue, una iniciativa que recibió la ayuda de Corfo y que busca potenciar los productos y especias de esta región. Camila Vargas de ITV Patagonia nos cuenta. El sonido de la parrilla es inconfundible, pero si pudiésemos transmitirles el olor y el sabor de estos productos, otro gallo cantaría. Se trata de Patagonia Barbecue, un emprendimiento apoyado por Corfo que busca potenciar los productos de la zona y las características de las especies nativas de la región. Logré encontrar incluso carne y otros productos magallánicos o de la Patagonia, pero siempre faltaba algo. Y así logré enviar madera hasta Alemania y logré, con mi parrilla gas, porque no tengo un chulengo y menos puedo hacer un asado gigante, logré investigar y desarrollar un sistema que permitía transmitir el aroma único a la Patagonia a las preparaciones gastronómicas, a la parrilla gas, eléctricas, al horno o a carbón. Tras años de vivir en Alemania, Cristian sintió que necesitaba darle un toque patagón a los asados en Europa. Así creó estas cajas que contienen chips seleccionados de árboles originarios de esta zona, para así entregarles un toque especial a las preparaciones de carne y pescados. Nosotros evaluamos que puede tener alta escalabilidad, que puede ser muy fácil de vender, como lo define ciudades o ciudadanos que tengan un lugar muy reducido para poder generar comida, parrilla, ya sea carne o vegetales, inclusive pescado, y que puedan tener este sabor característico de los maderos que se encuentran en la Patagonia Sur. Así, los aromas y sabores propios de nuestra región ahora serán exportados en este formato, gracias a la inspiración y nostalgia de un magallánico. Llegó el momento de despedir Portavoz Noticias el trabajo de la Asociación de 23 Canales Regionales de Televisión Abierta, Arcatel, que este 2017 cumple 10 años de compromiso con las regiones y con la inclusión en nuestro país. Gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto. Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile presentó Portavoz Noticias Asociación Vinodales de suscribiros a la Asociación